Más nunca en la vida te quiero menos de un metro de mí. Mujeres de los amigos tienen babo y bigotes. Yo lo sé, Armando, yo lo sé. Me ha hecho el hombre más feliz de la tierra. Nos hicimos más ligero el equipaje de un destino que navega. Fuimos parte del camino y del paisaje, siempre por la misma rueda. Y pasamos por las mismas tempestades. Somos hijos de una misma cicatriz. Juntos pudimos sobrevivir. Solo puede el amor ir más lejos que el cielo. No detiene el vuelo cuando guía el corazón. Solo puede el amor. ¡Gracias! ¡Te lo voy a matar! ¡Pero estás loca! ¡Suéltame! ¡No me toques! ¡Lo viste loca! ¡No estás loca! ¡Tú me violaste y lo sabes bien! ¡Conquillo! ¡Fuel! ¡Se lo juro que fue! ¡Fuel! ¡Fuel! ¡Vale! Tú vaya, saliste. Llevas más de veinticuatro horas, encerrado ahí en esa habitación. Bueno, no sé si estabas durmiendo o haciéndote dormido para no escuchar todo lo que tengo que decirte. Mamita, ya sé que se me fue la mano por la bebida, Luf... Pero tú te estás embarraciendo con esa mujer. Es que yo no puedo creer que tú tenías que vencer así, por una desilusión. Que no es por eso, mamá. No es por eso. Es que no estoy acostumbrado a tomar tantas cervezas y ya. Imagínate. ¿Cómo está? Eso fue lo que pasó. No es buscarme. No, Ángela. ¿Cómo se llame? Pero de dónde sacaste el dinero para tomar tantas cervezas. Porque tomar cervezas es un lujo. Y nosotros no estamos para eso. Una para consumirla. Un amigo, mamá. Un amigo. Un amigo que me encontré. Eso. Si se puede dar su lujo. No se preocupe, mamá. ¿Tú vas a salir? Sí, sí. Voy a casa de José. A saber cómo está el sobrino. Discúlpame, Roberto. Por favor. No. No, no, no. No te disculpes, mi vida. No hace falta. No te sigas disculpando. Ya. Todo está bien. Yo le juro por lo más grande. Que esa es la voz del hombre que me hizo eso. Tranquila. Es verdad que yo no le vi la cara. Yo no le vi la cara nunca. Pero esa es la voz. Yo no tengo duda. Mi amor, te comprendo. Y te creo. Gracias. Y yo espero que ustedes entiendan. Que lo más probable es que nos demoremos al empezar. No te preocupes, Betty. Todo va a estar bien. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Para apoyarte. ¿Verdad, muchachos? Gracias. Tú no estás sola. Y tómate el tiempo que necesites. Betty. ¿Qué piensas hacer? Vas a quedarte enfrente de tú, ¿verdad? No sé. Pero gracias por todo, de verdad. Todo va a estar bien. Con el estar. Vale. Vamos a otra. ¿Cuándo? Patricia, escúchame. Tú y él ya habían terminado, por si eso es lo que te preocupa. Pero siempre te gustó, ¿no? Siempre tuviste los ojos puestos en él. No. Tú sabes muy bien que yo amo a buscar. Ay, Mónica, ya yo a ti no te creo nada. Patricia, por favor entiende. Nosotros no queríamos hacerle daño a nadie, pero las cosas pasaron. Silvio me ama. Mira que tú eres boba, chica. ¿Tú no sabes que Silvio y yo nos acostamos hace muy poco? Eso es mentira. Eso tú lo estás diciendo por despecho. Eso es mentira. A ver, háblame ahora de amor, ¿eh? Te gustaría, ¿eh? Te gustaría que fuera mentira, pero no. No lo es, Mónica, es real. Pregúntale. O no, mejor, yo te digo aquí y ahora, el día, el lugar, la hora. Chica, a mí me parece que tú estás disfrutando todo esto. Tú lo que estás es enferma, Patricia. ¡Estás loca! Ay, lo dice la que le quitó el novio a la mía. No, yo no le quité el novio a nadie. Lo tuyo y lo de Silvio estaba roto hacía mucho tiempo ya. Y hazme el favor y vete de mi casa si no quieres que las cosas se terminen de otra manera. Vete de mi casa. ¡Fuera de mi casa! ¡No! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Cómo te fue hoy? Ahí, imagínate. ¡Ay! ¿Y estas maletas? Mías. No sabía que habías llegado. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Gracias. Un placer. Asunción. ¿Dónde tienes que irte? Betty. Yo he estado aquí por Salvador. Pero... ya no cumple propósito. Yo lo sé. Pero no te tienes que ir corriendo de aquí. Tómate tu tiempo. De verdad. ¿Seguro? Seguro. Gracias, mi niña. Betty. ¿Tú quieres que pida unos días en el trabajo? Y entre las dos organizamos el restaurante. No, ya no. No pidas unos días todavía. Yo no sé ni lo que voy a hacer. Hoy fui y hablé con los trabajadores, pero... estoy atormentada. Recuerda que yo soy económica. Si te puedo ayudar en algo... también puedes contar conmigo. Gracias. Gracias a las dos. Eh. Eh. ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo me quedo aquí? Llevo días... tratando de hablar contigo. Una cosa seria. No, espérate. Yo fui a verte... y ahí te había cogido Baco... y te había noqueado. ¿Cómo que Baco me noqueo? ¿Quién es Baco? Baco. Vino. Estás de madre. Baco. El dios del vino para los romanos. Ese. Papi te noqueó. No te ríes. No te ríes. No te ríes. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay? ¿Quién te trae entre mamas? Ah, sí. Eh. Mira, invítame algo. O sea, algo vaciado y te explico mejor. No, algo vaciado no, güey. Te voy a invitar a un café. Dejate de gracia. Güey, güey. Echa pa' acá. Buenas. ¿Y tu mamá? Está en casa de Salvador. ¿Se va a quedar allí? Por supuesto que no, Leonardo. Ya esa no es su casa. Viene para acá. Por supuesto. Y por cierto, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué quieres decir? Que esta casa tiene solamente dos cuartos. Eso es lo que te quiero decir. ¿Tú estás sugiriendo que yo me vaya de mi casa? Si Asunción viene para acá, dormirá en tu cuarto. O tú en el sofá. O duermes conmigo y ella en tu cuarto. Hay muchas opciones antes de yo irme de aquí. Ya. ¿Tú sabes que yo a ti no te entiendo? ¿Qué es lo que no entiende, Silvio? ¿Tú no estás con... con Rubén? ¿Por qué tú no te vas a vivir con él? Ese no es tu problema. Sí. Te equivocas porque ese sí es mi problema. Ahora mismo... Amorcito corazón, yo tengo... Ay, no sabía que estabas aquí cuando llegaste. Acabo de entrar. Perdona mi alegría, mija. ¿Cómo estás, Oscarito? Igual. No te preocupes que cuando dos se quieren... con uno que esté feliz es suficiente. Padre... Tengo que contarte la cosa. Mami, ahora no. Después hablamos lo que tú quieras, ¿sí? Silvio, yo necesito que seas sincera conmigo. Mónica, cuando tú y yo pensamos yo no tenía nada con ella. Es que no. ¿En serio? ¿Tienes que creerme? De hecho, no entiendo por qué Patricia te inventa estas cosas. Estaba asustada. No sé, pensé que todo se iba a desmoronar. No, 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 no. Mi amor... Yo lo más importante que yo tengo en mi vida. Por favor... Confía en mí. Si no de veras me muero. Déjame correr al paso de tu cintura. ¿Cómo yo hago para gastar ese dinero sin que la vieja se preocupe? Díselo, compadre, diré la verdad. ¿Pero cómo no voy a decir la verdad? Me va a decir que devuelve dinero. Que eso puede ser dinero sucio, que no sabemos dónde salió y cualquier cosa que se le ocurra. No, espérame, espérame un segundo, espérate un segundo. ¿El dinero tenía? ¿Alguna identificación, un carnet de identidad, una licencia de conducir? ¿Tenías cosas? No, claro que no. Si no yo hubiera devuelto, ¿no? ¡Entonces tuyo! ¡El dinero es tuyo! ¡No te das cuenta! ¡Tuyo! ¿Entiendes? ¡Oh! Eres un hombre rico. ¿Eh? ¿Qué es lo primero que te vas a comprar? Fíjate. Yo no me puedo olvidar de dónde son los cantantes. Más te vale. Dime. ¿Qué me compro? Milagro, tiene que... Tiene que levantar ese ánimo. Ay, mía. ¿Qué ánimo voy a levantar? Si mi hijo está entre la vida y la muerte. Sí. Pero tenemos que pensar más en la vida. Ayer de fuerte, de joven, se va a recuperar. ¿Recuerdas el parte del hospital? A las ocho. A las ocho. Permiso. Buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Pasó algo, Miguel? Tranquila, Milagro. No pasa nada. No pasa nada. Gracias. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Y eso tú por aquí? Vienes a darle un poco de ánimo a mirar ¿Y lo lograste? Nada Les traigo noticias de Oscar ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila que no pasa nada Vine hasta aquí porque logré sacar la información a los médicos Para que ustedes no tuvieran que ir aparte y así descansar ¿Qué dice? La inflamación bajó considerablemente Milagros En 48, 72 horas debe bajar completamente Eso significa Que Oscar va a despertar Vamos a salir Silvio Silvio ¿Qué tal Bisma? ¿Qué tú haces aquí? Necesito ver a Patricia Pues no, no va a poder ser Está dormida Llegó de la calle sintiéndose mal y ahí está rendido Alabao ¿Pasó algo? No, no, no se preocupe Yo... Yo regreso mañana Está bien Yo le digo que estuviste por aquí O si quieres déjala regada Y así no tienes que darte el viaje No, no No va a ser falta Yo regreso Gracias Así mismo Se agotó con Vilma Y por la forma en que me lo dijo Me fue súper bien Estoy muy contento ¿Qué te pasa? Asunción regresa para la casa Como se murió Salvador Bueno, pero... Ella no puede ir para la casa de sus padres Esa es tu casa Pero es que la casa de sus padres Queda en Bejucal ¿Y cómo va a seguir trabajando aquí en La Habana? Bueno, no sé Que se busque una permuta de trabajo No sé Hay opciones ¿Por qué tú me pides que le dé la espalda a Asunción? Te recuerdo que ella es una de las que más me ha apoyado Y es la madre de mi hijo Leonardo En ningún momento yo te he dicho que le dé la espalda a nadie Yo todo eso lo sé A mí lo que me molesta es que Asunción vaya a vivir contigo Cuando ni siquiera quiere vivir conmigo Yo no tengo nada en contra de ella Pero sí En contra de que ustedes vivan juntos Lo siento ¿Tú la quieres ayudar? Ok Dejale tu casa para que viva con Silvio Y ven a vivir conmigo Rubén Leonardo Tú escoges Si Asunción se muda contigo Óyeme Rubén No vamos a vivir como marido y mujer No me interesa Si Asunción va para tu casa Aquí tú solo regresas con tus cosas Para vivir conmigo Lo siento ¿No te parece una coincidencia haber ido al mismo tiempo a casa del Yeti? Ninguna coincidencia Tú estás preocupada por el Yeti Yo también No tengo una coincidencia de... Ninguna ¿Qué? Aguas tu brazo a torcer ¿Y tu pareja? ¿Y tu pareja? Te iba a preguntar lo mismo ¿Tú sabes que voy a terminar acertando de que sí, que estamos conectados? ¿Ves? ¿Cómo te va con...? Amícar Amícar Más o menos Es que... Él quiere una relación seria y... Y yo todavía no sé si... ¿Tú lo que quieres es algo musical con él? Tampoco así ¿Entonces? Nada, que siento que... Que vamos a diferentes velocidades Bueno, pues siéntate a hablar con él Con Berser A mi sirvió, me dijo que eres tremendo tipo ¿En sí? Ajá, así me dijo Y ahora tú estás averiguando sobre mi novio Exactamente no, pero... Yo quiero saber quién va a ser mi sustituto ¿Celos? Nah, no creo ¿Y tú? ¿Estás celoso? Un poco sí No te lo voy a negar Y más cuando me dijiste que ella te hacía reír Yo nunca te hice reír, no Es que tú y ella son totalmente distintas Ella te gusta más que yo ¿Qué viene esto, Laura? No, no No dime a qué viene No, no, no Disculpame Te arrepiento Un dibujo en el viento Te quiero querer Tengo bien guardado Un latido para ti Ya llegó el momento Mi silencio ¡Bertina! ¿No se le ve el pelo? Ay, es que me paso todo el día trabajando, mi hermano se imagina Claro ¿Te invito a un cafecito? Ay, no, no se preocupe, de verdad Oye, que yo los hago especiales y tengo del bueno Bueno, está bien, se la voy a aceptar porque no he tomado café en todo el día Vamos Vamos, gracias Adelante, vas en tu casa Gracias Ey, mi amor, ¿te despertaste? ¿Te sientes mejor? Vámonos Una carita Esta es mi niña Ella es Irina, la vecina de aquí del pasillito La invité a un café para darle la bienvenida Mucho gusto, Patricia Encantada Siéntate, siéntate Voy a ponerlo, enseguida está Gracias Dice su mamá que usted es DJ, ¿no? ¿Así se dice? Sí, así mismo Y que estudió música Qué bonito, ¿no? Ella está muy orgullosa de usted Bueno, de ti ¿No? Disculpa ¿Y a qué te dedicas? ¿Yo? A lo que parezca A cualquier cosa He hecho limpieza de casa Estuve trabajando en un restaurante Qué bien Es que yo no sé que te quede la vano, ¿sabes? Laura, cuando tú y yo nos separamos Todavía nos gustamos Aunque tú todavía tenías dudas con lo de Vanessa ¿Me estás diciendo Que nunca nos dejamos de usted? Nada, que... Lo de nosotros quedó como una puerta entornada Muy abierta Y muy cerrada No te entiendo Nada, que nos estamos enredando por gusto Yo ni sé cómo terminamos hablando de esto Yo pienso que no hace falta remover el pasado en estos momentos En definitiva Los dos escogimos nuestro camino, ¿no? Yo no me voy a volver a levantar de esta silla Es verdad Pero si tú supieras que esa mina me preocupa tanto como antes Yo me arrepiento cada día de esta vida de no haber sido más fuerte No te preocupes Que no te estoy pidiendo nada Me voy Buenas Buenas ¿Vos viste con ella? Pero no, solo coincidimos en casa de Jedi Y tú estás loca para volver con él, ¿no? Gina, no, no Lo que tú estás pensando Mira, no me den más justificaciones Que yo soy gorda, pero no estúpida No, no, Gina, mira Vamos para adentro, anda Tú estás en tu casa, ¿verdad? Pues yo me voy para la mía, Armando Lo siento No te preocupes Yo ahora soy el voto Me voy Me voy Me voy Te lo juro Te lo juro Por lo más sagrado que para mí Ahora sí, para mí, Pedro Pedro está muerto y enterrado Yo me transformé Y le fui para arriba Me empujé Me di algo Es que tenía que haberle dado más Tenía que haberle dado más ¿Cómo? Es que yo no sé ¿Por qué tú confiabas en el río Es mi único hermano Entonces ya crees que Que fue él el que violó a Susana Cuando llegó Susana se puso nerviosa Y empezó a gritar ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y gritaba, mamá, papá Y Pedro Nervioso también, ¿no? Se echó para atrás y decía No, yo no Yo no fui Yo no fui Yo no fui Coño Mira Pero entonces ¿Qué esperan para acusarlo, Rigo? Han pasado dos años Bueno, ya Ya, mira Ya, ya Cálmate, cálmate Esto es muy duro Pero Pero vamos a calmarnos, por favor Tú verás que todo se soluciona Ya Se va ¿Qué esperan para acusarlo, Rigo? Buenas Bueno, eso como es que hoy No tengamos interrupciones No El niño tiene guardia hoy ¿El niño? El niño A mí, cara Ese es mi niño Sí, sí, claro, claro Él tiene guardia Y sale mañana a las diez Pero Está aquí como a las doce Adelante Así es ¿Pase usted? Niñita, ¿qué te pasa, mi amor? Nada, mima Mima, ¿cómo que nada? ¿Qué te pasó? Mima, déjame tranquila Mima, déjame tranquila Mima, déjame tranquila Mima, déjame tranquila ¡Ay! ¿Qué, mamá? ¡Seguidito! ¿Sí, qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, sí, ya! ¡Entre, entre! ¡Entre si quiere! ¡Vamos, que se enfría la comida! Siéntese, siéntese un momento. Dime, ¿qué pasó? En estos días he estado... ...haciendo mis lecturas astrales. ¿Sí, sí? Y me han dicho que hay que soñar un poco, ¿sabes, no? ¡Ay, mi amor! Y quería preguntarle una cosa. Usted tiene deseo... ...de comer algo rico, ...de ir a un lugar bonito. Ay, pero ¿para qué vamos a hablar de imposible, mi amor? No importa. Dígame. ¿Con qué usted sueña? Bueno... ...comir a Varadero. Desde la luna de miel con su difunto padre. Nunca más. ¿Y comer? Bueno... ...me gustaría comer pulpo. ¿Pulpo? ¿Pulpito? Sí. ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Por qué? Bueno, porque... ...no sé. ¿Quién sabe? Nosotros dijeron que hay que soñar... ...que hay que soñar... ...que todo se pueda. Ay, ¿no sabes? Siempre estás soñando. Y dale, vamos. Que se va a enfriar la comida. Sí, sí. Voy, voy, voy. Ay, pelo, pelo. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mima, ¿tú vas a desayunar? ¿Quieres que te prepares algo? Sí, mima. Dos panes. Ajá. ¿Está bien? Quiero que me prepares dos panes con mantequilla. Sí, mi amor, sí. Lo dije. Lo dije. El problema es con Armando. Cuando ella se pone así, con mal de amores se desata el apetito. Pon el culo que es eso. Mima, por favor, los dos panes. Mima, por favor, los dos panes. ¿Está todo bien? Sí, sí, perfecto. Con eso saldamos la deuda. El trabajo quedó muy bien. Muchas gracias. Yo lamento mucho todo lo que pasó por mi culpa con Pedro. No pasa nada. ¿Y tus cosas cómo están? Más o menos, Tania. Más o menos. Asunción, mi ex esposa, perdió a su pareja. Le dio un infarto. Iba a regresar para la casa. ¿Van a beber juntos? Y Rubén dice que si eso pasa, no va a seguir nunca más conmigo. ¿Cuándo piensas regresar? No lo sé. De eso no me he hablado. Pero yo lo que te quiero decir es que hacer una vida con Rubén, quererlo así como yo lo quiero, me hace sentir muy feliz. Pero mudarme con él antes de lo que yo pensaba, me cuesta, me cuesta mucho. Piénsalo con calma. Y lo deciden entre los dos. Acabas de decir algo muy importante. Quererlo te hace feliz. ¿Qué te dijo la policía? Me enseñaron las grabaciones de las cámaras. Y lo que se ve es un hombre entrando a la cocina. Pero no se le define el rostro. Es como una sombra. Y no pudieron sacar nada más. Yo voy a pedir unos días en el hospital para organizar todo lo de los restaurantes. ¿Quieres que te ayude con eso? Con el restaurante. Yo entiendo bastante bien cómo funciona todo, pero... a ti se te deben dar mejor los números. Y ayudé muchas veces a tu papá con eso. No lo sabía. Y en el trabajo, ¿qué vas a hacer? No te preocupes por eso. Mi jefe me dio todos estos días para que resolviera la situación. Bueno. Entonces... Cuando terminemos aquí, ¿vamos al restaurante? Claro, mi amor. Claro. Yo... Homem... ¿Por qué le mentiste a Mónica? Ah, yo le mentí. Entonces yo soñé que tú y yo nos acostamos. Cuando tú y yo nos acostamos, yo no estaba con Mónica. ¿Por qué lo hiciste? Mira, ¿a qué viniste, Silvia? Yo vine para que sepas que lo que hiciste no valió la pena. Chico, ¿tú sabes que a mí Mónica me sorprende? ¿Qué le dijiste? Que era mentira, ¿no? ¿Y te creyó? Por supuesto que sí. ¿Y tú sabes por qué lo hizo? Porque yo nunca le fui infiel, como tampoco lo fui contigo. Ay, Silvia, a ellos no te creo nada. No tienes por qué creerme. Pero lo único que te pido es que no lo vuelvas a hacer más. Porque esa no es la Patricia que yo conozco. ¿Qué diré yo? Patricia. ¿Por qué tenemos que terminar así? Y después de todo lo que ha pasado, ¿hay alguna otra forma de terminar? Yo no te estoy pidiendo que seas mi amiga. Pero por favor, no me aguantes rencor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú no fuiste a la reunión? Tony, que se pongan ellos de acuerdo. Yo, cuando me llamen voy y hago lo que me toca. ¿Pero qué fue lo que pasó hoy? ¿Ese desánimo? No, no. Espérate, mira, a ver. Yo entiendo. Yo sé que es durísimo todo eso de Salvador. ¿Pero qué vas a hacer? Tú tienes que levantar ese ánimo. Tú tienes que salir ahí y hacer ese programa lo mejor posible por él mismo, ¿entiendes? ¿Tú sabías la ilusión que le hacías? Ya, no. Por favor, no llores. Que a él le encantaba verte feliz. Yo lo sé. Él te quería mucho, ¿tú sabes? Sí. Y yo también a él. Y lo recuerdo mucho. Y también lo estoy sufriendo muchísimo. Pero no es por eso que estoy así, Tony. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Te bailaste con un muchacho? Por favor, Tony. Yo no quiero hablar de eso y mucho menos contigo. Entiéndelo. No, ya, por favor. No, por favor, no llores. Por favor, mira, no vayas a llorar. Cuando tú lloras, a mí me dan unas ganas abrazarte. Ya, 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 tranquila. Tranquila. Ya, tranquila, que tú estás bien, tranquila. Ay, Tony. ¿Tú me vas a cambiar? Nunca. Nunca. Creo que sí. Ay, mi imagina. Se supone que yo debería de consolarte en un momento como éste. Mira. Pero yo no puedo verte así. Tan frágil. Que pareces una niña de defensa. Mira. Mientras me gana de besarte. Tony, por favor. No, no, no. Esto parece una locura. Mira. Son tantas cosas. Pero te estoy siendo completamente sincero. No, no, no. 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 No, no, no.